Desde el agravamiento de la crisis sanitaria del país, el rector de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, Miguel Fialio Calderón, hace un llamado a convertir esta época de incertidumbre en una real oportunidad para adaptar el sistema de educación pública a los requerimientos mínimos que demandan los nuevos tiempos. Sugirió medidas inmediatas como capacitar al personal docente en técnicas virtuales para que puedan desarrollar efectivamente clases no presenciales. También propone dotar de tabletas a los más de dos millones y medio de estudiantes y maestros que hoy no tienen acceso a una computadora.